Como he estado exponiendo en varias ocasiones recientemente, he estado dedicándole un buen tiempo a Marvel Snap, un juego de cartas que se estrenó hace un par de semanas que lógicamente usa a los personajes de Marvel y pues hay varias cosas de este juego que me atraen bastante. Lo primero es que tiene un esquema muy sencillo, se caracteriza porque contamos con masos muy pequeños, son de aproximadamente 20 cartas, esto hace que sean fáciles de construir y que si cometemos algún tipo de error es relativamente fácil corregirlos. En este caso quise mostrarles un breve enfrentamiento para que vieran un poco cómo funciona a nivel mecánico. El tablero básicamente se divide en tres secciones y cada una de estas secciones tiene digamos un área que escoge el sistema al azar y en función de qué área es, pues existen ciertas ventajas y desventajas para ambos jugadores. Por ejemplo en este caso tenemos a Sokovia en medio, lo que hace, o sea el efecto de este área es bastante sencillo, dice descarta una carta de la mano de cada jugador, nos quita una carta. Pero luego tenemos otros escenarios como el laboratorio de Shuri, de Black Panther, que dice al jugar una carta aquí duplica su poder. Lo interesante de estas áreas es que afectan de manera bastante profunda la forma en la que jugamos. Por ejemplo, yo trato de no ganar puntos en el tercer área hasta que tenga una carta bastante valiosa para aprovechar este efecto. La carta que usé en este caso es una que adquirí hace poco y es bastante extraña porque lo que hace es duplicar todas las opciones que tenemos en nuestro mazo. Honestamente, siento que en papel esto suena mucho más útil de lo que es, considerando que la mayoría de los enfrentamientos son de solo seis turnos, no hay una razón muy tranquilo para duplicar todas nuestras cartas cuando apenas podemos usarlas en un enfrentamiento normal. pero sin embargo, pues lo hice y básicamente este es el juego.